Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Voy a subir unas partiditas del Killing Floor porque es una gozada que un juego... O sea, que las compañías de videojuegos sigan sacando material para sus juegos. En este caso para el Killing Floor que salió en el 2009 me parece. Y aún así está de puta madre que sigan sacando contenido y eventos para el juego. Ya podían aprender otras compañías estilo EA o Ubisoft. Y bueno, nuestra manera de darle un homenaje a la compañía es grabar partidas. Ya lo tenemos original el juego, o sea que... Que de puta madre, tío. Lo que pasa es que estamos un poco... Yo estoy bastante desentrenado. Y hay armas aquí que joder... Que con todas las actualizaciones yo al final me pierdo un poco. Me voy a arriesgar a ir con esta solo, a ver. ¿Y cómo quito lo de arriba? Vale. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? No se ha jodido. Mira a Froggy. Mira a Froggy. Uy malas. Uy malas. Ven, 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 ven. Uy. Uy al Dr. Pobias. Uy. Uy lagazo Esto tiene mala pinta Esto tiene más mala pinta ¿En qué está esto? ¿Está normal? Si normalmente Siempre que jugábamos en normal Las últimas veces Como habíamos subido bien las per Eran un paseo macho Bueno, 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 bueno Ya está, ya está ¿Quién quiere? Uy, hostia, pues a lo mejor no A ver si esto nos escupe No, no, no Esa por munición Nos curamos Y otro caído Shadow Nada, 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 nada Que no pueden, que no pueden con nosotros Que no pueden con nosotros, eh El pollo se ha ido Ay, vaya tela Uy, malak Está bien que las últimas actualizaciones Le han puesto Han puesto que aquí En la pantalla de De clasificación, ¿no? Que pongan el dinero que quede Que tiene cada una Para ver a quién tienes que pedir La plata Ahí está Ahí está Ahí está Yo estoy servidísimo Vamos a agarrar el saldo de este Y nos vamos No, 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 no Que sí, ven Ya la tienes Ya la tienes Ya la tienes Qué cabra Pues te la ha quitado el saldo este Te la ha dejado ahí No debías de tener espacio Y alguien te la Te la ha sustraído, macho Que da igual Que no la vas a ver Va, pues perdida Pues te la he dejado a tu lado No debías de tener espacio Uhhh Cuidado, malak Ahora te pillo otra, froggy Pumpe Hold on a take I'm reloading New mag Give me a sec I'm welding This door Stand still Do I look like I'm nicking stuff Watch it I'm reloading Las costumbres no se pierden, macho A ver, Froggie, ¿cuánto tienes? Pues, pasa, pasa Corre Toma, toma Uy, malak AFK ya Vamos donde hemos sellado antes la puerta Joder, que mala pinta Aquí hay munición Hostia, el de la sierra, tú ¿Dónde estáis? Uy, 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 uy Sí, pues viene otro Reloading Reloading ¡Suscríbete! La sierra, la sierra ¡Uh! Ser support o escopetero en nivel 6 y ser la hostia Bueno, estamos en normal también, ¿eh? Si estuviéramos en difícil estaríamos muertos, yo creo Bueno, aunque tenemos buen pin, pero... No estamos en un buen sitio Por aquí vienen desde muchas direcciones Y en teoría la clave de este juego es estar en un sitio Y que solo te vengan de frente, macho Vamos a ver, esto vendido Me voy a pillar, me voy a pillar Joder, no sé qué pillar, tío Esto es por DLC Esto no me gusta mucho No me llega para este y para esta ¿Por? ¿Cómo vendo esto? Hostia, macho, antes podía coger más cosas, ¿eh? ¿Qué es esto? Joder, qué tangazo Joder, qué tangazo, tú No, no me lo quites Ah, coño, tú congo dos pistolas, tío Joder, qué mala pinta Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta Malak lo tiene dominado No, 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 no No, no la luna propina joder es que aquí llueven las arañas yo me voy hostia hay que moverse hostia 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 y ya munición bueno te dejo que pazuzu se enfrente a eso mira que bien mira que bien esto lo resuelve esto lo resolvemos los admin del blog hostia 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 Come and get them. Lovely big guns. I'm welding this door. It's raining money. Loads of money. Here's some cash, guys. Someone take it. That's some neat stuff I sold you. Put it to good use. I'm reloading. Cover me. Wait up. New man game. Hold on a sec. I'm reloading. Can't you see I'm reloading? Stand still. I'm nicking. I'm reloading. Watch it. I'm reloading. I'm reloading. I'm reloading. New man. Give me a sec. New man. Give me a sec. Watch it. I'm reloading. Watch it. I'm reloading. It's not like I'm nicking stuff. I'm trying to kill you. I'm not bloody tickling you. Wait up. New man game. Wait up. New man game. New man. New man. Give me a sec. New man. Reloading. I'm reloading. New man. Give me a sec. Closing time. Watch it. I'm reloading. Watch it. I'm reloading. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya no llegan, ya no llegan. Se me había cortado el micro. A ver cómo encaramos la recta final de esta partida. Money, money, money. Money, money, money. Que como ya digo, debía de ser fácil. Porque estamos en normal, y antes en normal la pasábamos con la gorra. Uy, Malak, no sé si le va a dar tiempo a comprar. ¿Qué mitad? ¿No te había pillado una? Joder, macho. Big Daddy, Big Daddy. El payasito sonríe, cabrón. Está dominado. Ese va en busca del Bioshock Infinity, macho. Joder, cada vez que escucho la sierra... Cada vez que escucho la sierra, pienso que no eres tú, Malak. Que viene un monito de esos. Uy, aquí van a abrir, eh. Van a abrir, van a abrir. Van a la Gamescom. Valar. Seja. Joder, joder Corre, corre, corre Nada, nada Que no pueden con Spear Games Monito, bonito Bueno Llega a estar en Hard Aprovecha Malak para hacer un descanso Que tenemos falta de práctica, eh Que cuando antes jugábamos en normal Era con la gorra esto I'm trying to heal you, not bloody tickle you I need some Dosh Stand still will you I'm trying to heal you Who needed money It's raining money It's raining money Dosh, grab it while you can, let's Hey, can I spread some cash What you lot needed money A Malak le duran bien los escudos, eh Closing time That won't keep the fuckers out I'm back And I've got some new tricks Y han puesto un trampolín a los pies Oh 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 Ahí está. El equipo de Spark Games os desea buenas partidas al Killing Flood. Menos Malak, que Malak no ha sobrevivido.